Desde Medellín para Barranca Bermeja, en el Magazine de la Mañana, Sergio Escovar. ¿Por qué? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, con sinceridad, vio Sergio. No, mira, lo que pasa es que, como te dije ahorita, yo tuve un viaje en República Dominicana, ¿cierto? Yo planeaba estar allá un mes trabajando mi música, pero por lo de la pandemia me tocó quedarme encerrado allá ocho meses. Y conocí mucho de su cultura, y ellos tienen algo muy chévere, y es que las exponentes mujeres y los exponentes hombres se juntan y hacen temas constantemente, y eso se ve muy bonito, eso es algo que acá normalmente no se ve, ¿entiendes? Entonces yo quise como traer eso, y pues bueno, quisimos hacer algo muy orgánico, ¿me entiendes? Algo que se viera bien, organizadito, con su idea principal, pero algo muy orgánico, porque lo que queremos es que la gente también se enfoque en la música, y esto gracias a Dios lo estamos viendo ya, por ejemplo, en cifras como Spotify, que te tira la cifra exacta de cómo va tu canción. Estamos muy felices por eso. Sergio, ¿y por qué este género y no otro género? El vallenato, la salsa, ¿por qué decidió escoger este género? No, si vieras que a mí me gustan diferentes géneros, pero hay un acordeón que estaba frenando, porque hay algunos vallenatos que me gustan y eso, pero el género urbano siento que me hace desenvolverme más, como en realidad yo soy, ¿qué es eso? Uno en la música tiene digamos un personaje, pero siempre le gusta impactar con la esencia real que cada uno tiene dentro de su arte. ¿Cómo lo encontramos a usted en YouTube, en la parte digamos de los videos musicales y eso? No, súper fácil, en cualquier plataforma digital, en cualquier red social, pueden buscarme como un escuario de una que parece, por el pelo rojo y no, o sea, de una vez lo sacan. Oiga, ese es Sergio. Sí, yo creo que acá las televidentes estarán preguntando, bueno, ¿y será Sergio soltero, caseado, viudo o comprometido? Entonces cuéntenos, Sergio, cuéntenos. Si la quieres responder con confianza, si no, no. Si la quieres responder con confianza. Sí, yo creo que ya estoy metido totalmente, pero con la música. Pero metido no vas con la música, Sergio. Con la música, con la música. Si, yo creo que están en una relación, la persona merece mucho respeto, mucho tiempo y muchas cosas que lastimuladamente por mi carrera no puedo ofrecerle a una persona en ese momento, entonces más bien enfocadito. ¿Crees que todas las canciones que usted entona son suyas? Sí, claro, o sea, a la hora de crear una canción pasan ciertos factores diferentes Hay canciones donde hay otras personas que meten mano contigo Pero siempre, siempre, siempre trato de que al máximo sea la idea que yo tengo Lo que yo quiero transmitir Sergio, el magazine de la mañana es suyo en estos momentos Hey, bueno, principalmente muchas gracias a María José y al magazine de la mañana Por esta oportunidad, a toda mi gente de Barranca que apoyan la música Espero pronto estar con ustedes por allá cantando Y nada, aquí promocionando mi tema parcerita Espero que les guste mucho Dedicado para todas las parceritas que viven allá en Barranca, hermosas